chicos bienvenidos nuevamente yo soy alexa archundia y este es su espacio de novedades y en estas épocas de sembrinas tenemos unas novedades increíbles para muy buenas ideas de regalo que yo ya las vi y ya ando medio escogiendo que me quiero llevar tanto para mí como para regalarle a mi mamá y a mis tías porque está padrísimo además todo lo que pueden ver en esta mesita es completamente artesanal entonces qué increíble poder apoyar a los artesanos que están haciendo estas cositas y además están preciosas empecemos por los sombreros que me parece que están divinos tienen unos detalles increíbles que no los encuentras en cualquier lado este es blanco y miren nada más el ave que está aquí está precioso y funciona la verdad muchísimo todos estos tipos de sombreros ya sea para que los usen en la ciudad o para cuando salen de viaje combinan con muchísimas cosas este otro no sé si se aprecia ver bien el color pero es como rosita está precioso tiene un listón con unos detallitos como anclas muy muy tropical el asunto está más chiquito de este lado es como si fuera una pequeña visera y trae su resortito para que no se nos vaya a volar luego uno no sabe no con el viento y esas cosas está súper bonito y este otro está chiquitito es más como de vaquerito pero también funciona padrísimo cuando lo traes en traje de baño o cuando te lo puedes poner con unas botas está precioso es rosa y dice hello aquí arribita me parece un detalle es súper súper bonito y de este otro lado tenemos unas bolsas yo soy amante de las bolsas enormes y creo que esta le va a gustar a muchísimas personas que puedan estar viendo este vídeo porque estas bolsas así grandes pues les cabe todo cargamos con todo aquí adentro el color está divino y trae unos detallitos bordados divinos y por aquí trae unos como espejitos unos colores que combinan literal con todo y en toda época de año así que que no vengan a decirte que no combina porque claro que sí y además les repito el tamaño es creo que ideal para meter todas tus cosas o las cosas del bebé o incluso lo puedes usar como mochila o para tu laptop o sea para lo que se te ocurra se cabe absolutamente todo y si está a ti te gustan las bolsas más pequeñas pues este otro lado está divina se ve preciosa súper elegante le da un toque increíble a todos los outfits que te puedas poner igualmente trae unos detallitos en colores bordados aquí el cordoncito es como perlitas pero de tela está divina que está chiquita pero de todas maneras aquí trae un cifre y o sea le cabe como lo necesario el celular el dinero cosas como básicas con las que salgan está divina esta y esta que está aquí al lado podría ser un poco más más elegante todo en dorado vean qué preciosas perlas trae aquí está divina para cuando la uses no sé de noche o tengas una comida trae un colgante aquí enfrente igual es pequeña pero de todas maneras le funciona bastante bien como para el dinero el celular algunos clientes no sé cositas que le puedas ir poniendo a tu bolsita está preciosa igual como regalo o para que te lo regales a ti misma en estas épocas creo que es muy importante hacer los regalos a nosotros mismos este es otro tipo de bolsa me gusta mucho porque se sale del común no es la típica bolsa cuadradita esta es una bolsa más redondita y está mucho ahorita de moda usar cosas que se salgan de lo común vean qué bonitos colgantes trae aquí a los lados con colores igual combina con todo está de súper buen tamaño miren me acabo de encontrar que trae otro colgante aquí de perlitas también como para hacerlo un poco más elegante está divina a mí me encantó esta vean con qué facilidad se cierran está súper bonito y les repito todo esto es artesanal y señoras y señores para nada del pretexto de ay es que no tengo donde hacer ejercicio vean nada más que precioso mat de yoga o para hacer ejercicio está súper bonito y se ve que es muy cómodo hay en diferentes colores para que nos pongamos en forma en estas épocas navideñas y empecemos desde ahorita no hay que esperar a que llegue el año nuevo para ponernos en forma hay que empezar de una vez y esto está muy bueno para pues no lastimarnos no poner la rodilla en el piso o no saltar en el piso esto está ligeramente acolchonado y funciona bastante bien y esta de aquí no es bolsa pero miren ustedes usen lo que quieran para lo que quieran para eso están para usarse pero esta es una cosmetiquera que a nosotras nos fascinan ese tipo de cosas para poder guardar todo lo que tenemos el color está precioso le trae un como estampado como animal print pero todo en color vino está súper bonito y aquí arriba trae un pequeño espejito y de este otro lado está súper amplio a mí me encantan las cosas que son así de amplias porque no hay pretexto de que me llevaron las 30 mil bolsitas para mis brochas y mi rimel y todo aquí te cabe absolutamente todo o también puedes poner tus cosas de baño para cuando tengas de viaje o sea la puedes utilizar para lo que quieras y además está muy bonita eso es lo bueno que se puede utilizar y además sin perder el estilo y estos dos pares de zapatitos que ven aquí están divinos traen unos bordados igual súper 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 bonitos este es en negro con otros colorcitos esto es más como si fuera un taconcito este tipo de tacón es súper cómodo ustedes señoras lo sabrán porque no es muy alto y te sostiene pues toda la planta trae un cordoncito aquí atrás para que no se te salga del tobillo se ven que están súper cómodos y súper bonitos funcionan mucho si te vas a de viaje en estos sillas está muy padre porque están frescos y estos son más tipo tenis pero vean qué preciosos están son rosas con otros colorcitos bordados este tipo de tenis se usa mucho 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 ahorita los bordados sobre todo y pues igualmente trae un ligero como plataformita están súper bonitos y se ven también que están muy cómodos y pues recuerden que todo esto es artesanal está hecho de la mejor calidad y yo sé que espero para irlos a conseguir para ustedes de regalo de navidad de lo que ustedes quieran espero les haya gustado lo vayan a conseguir recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y que pueden hacer compras en línea en nuestra página web por whatsapp o por teléfono y recuerden que juntos hacemos negocio